Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha y hoy vamos a comentar sobre una noticia que le está dando la vuelta al mundo del boxeo y no es otra que la relacionada con esa gran pelea esperada por el título indiscutido en los pesos completos entre Tyson Fury, el británico Tyson Fury y el ucraniano Alexander Usik Lo último que ahora como que esto se está poniendo de moda en las negociaciones para peleas grandes la revancha, las cláusulas de revancha, o sea hay una pelea grande, hacen las negociaciones más o menos se ponen de acuerdo para la pelea pero generalmente aparece una cláusula de revancha y ahí es donde entra el problema y eso es lo que está frenando aparentemente esta pelea ya hemos conocido que Tyson Fury le puso todas las condiciones habidas y por haber porque el 70-30 ese que le puso Fury a Usik es una pseudo humillación independientemente que esté como favorito para un hombre que tiene tres títulos que le ha ganado dos veces a Joshua contra un hombre que tiene un título, el del Consejo Mundial de Boxeo el cual Tyson Fury lo grita como si fuera el gran organismo, el mejor de todos pero tienes uno, bien exactamente es lo que está ocurriendo el problema en la cláusula de revancha repito recuerden que como para, como parecía como para evadir esa pelea repito nunca me gusta usar la palabra temor o miedo pero aquí los boxeadores son valientes pero si tal vez Usik desde el momento que derrotó un par de veces a Joshua haya estado representando algo incómodo para Fury, algo nuevo vamos a llamarle así entonces Fury le puso esta condición que tal vez pensó que iba a ser rechazada por Usik el 70-30 y públicamente Usik le dijo ok, vamos a hacer 70-30 o sea que la mayor parte del dinero casi es como una pelea 80-20 increíble, casi es una pelea de un boxeador de alto nivel contra un boxeador B eso fue lo que se dio a entender en esta negociación pero Usik aceptó, le aceptó toda condición bien, correcto, ahora viene la situación que es la fecha la fecha era, todo el mundo sabe que era para el 29 de abril el mismo Fury salió diciendo no se asusten que todo va a salir bien yo voy a hacer la pelea para el 29 de abril voy a ponerme a entrenar o lo que sea 29 de abril pero ya estaba con el 70-30 ya ese 70-30 ya, palabra de Usik ahora viene una cosa, repito que está como de moda en las negociaciones se están frenando muchas negociaciones por este problema de las revanchas cláusulas de revanchas, peleas que todavía son potenciales pero ya se establecen en los contratos, correcto y sobre esto ahora, esta situación es como que parece lo que está frenando la pelea el caso es que hay una cláusula de revancha y Tyson Fury quiere ahora, para la cláusula de revancha la quieren, suponiendo que él pierda esa pelea vamos a basarnos en el escenario de que Usik derrote a Fury se lleve los cuatro títulos se convierte en campeón indiscutido de los cuatro organismos por primera vez en la historia en la era moderna de los cuatro organismos campeón indiscutido de los pesos completos deje a, deje a estoy refiriendo a Usik deje a Fury sin ningún título derrotado y a pesar de toda esta situación de este escenario Fury quiere un 50% y pone como condición el Reino Unido o sea, su casa o sea, entonces yo me pregunto, señores él no ya le pusieron esa precisa si acepto el 70-30 y ahora sigue poniendo condiciones un hombre que va a perder todos los títulos en caso de que perdiese eso es hipotético va a perder todos los títulos quiere el Reino Unido quiere 50-50 Usik no quiere ser más humillado Usik dice ha dicho su equipo que si esto ocurre y él derrota a Fury él tiene ahora la potestad el poder para poder él poner las condiciones y él es el que quiere ahora un 70-30 y es lógico, señores es lógico si usted me está aceptando a mí 70-30 pero usted me derrota a mí me deja sin título te quedas con los cuatro títulos tú tienes derecho a poner ahora tú como te las pusieron a ti las condiciones 70-30 y parece que Fury no está de acuerdo pero por favor tú no estás de acuerdo en esto o no estás de acuerdo en pelear con Usik nunca un ejemplo parecido fue la reciente negociación entre Jervonta Davis y Ryan García eso se sabe que estuvo como que frenada también la negociación por esta cuestión de la revancha que la gente de PBC ellos aprietan pero si tú te dejas apretar si tú te dejas apretar entonces tú tienes que protestar niño que no llora no mama tú sabes ahora ellos son la parte A en la primera pelea son la parte A no conozco los números de las ganancias no sé si están por ahí en los medios ellos van a ser la parte A ahora en la cláusula de revancha PBC estuvo intentando también ser la parte A ser la parte A y De La Hoya no es tonto yo estuve de acuerdo con De La Hoya lo he criticado muchas veces pero estuve completamente de acuerdo en ese momento él dijo que si no era la parte A él suponiendo que su boxeador derrote a Jervonta que era el favorito ahora le toca a él ser la parte A no sé cómo serán los números pero yo pienso que en este caso PBC haya cedido y haya tomado el mejor porciento de ganancias para Ryan García pienso yo y eso es lo que pienso yo que deba hacer FFURI si él está imponiendo una condición a un hombre que tiene más títulos que él así sea favorito él él no es tan él no es tan comercial en Reino Unido la pelea de por sí se va a vender enormemente por ser el título indiscutido de los pesos completos pero les comento ya él le impuso esa condición se la aceptó Uzi si él pierde pierde el título que tenía Uzi se convierte en el dueño de los cuatro títulos él se queda sin título como tú vas ahora a seguir poniendo condición tiene que aceptar si te pone 70-30 tal vez no sé tal vez si hay un acuerdo todavía eso no está cancelado un acuerdo que tal vez Uzi ceda hasta un 60-40 pero no le retene a favor de Uzi por supuesto pero nada de 50-50 si te quedaste sin título yo le pregunto a ustedes ustedes creen que estas condiciones que aún mantiene Fury independientemente que aparece como favorito en las apuestas ustedes creen que sea de verdad porque él se siente muy superior mucho más comercial o será o será porque no quiero aplicar la palabra pero vamos vamos a lanzar la interrogante hay miedo o no hay miedo se quiere hacer la pelea o no se quiere hacer la pelea hasta cuándo señores hasta cuándo qué creen ustedes tendremos pelea el 29 de abril dicen que ya el primero de abril tiene que haber una definición sobre esto está como que la cosa en tensión por lo mismo que la estuvo la de Jervonta Davis que al fin PBC se dio contra Ryan García con el problemilla de la cláusula de revancha creo yo que si Usic aceptó con tres títulos con un título más debe ser quien ponga condiciones si él derrota a Fury para una posible revancha no poner no estar poniendo todavía después de perder títulos el título indiscutido título del Consejo Mundial de Oseo haber sido derrotado seguir poniendo condiciones eso está reflejando evasión es la realidad esperemos que se pongan de acuerdo para no llegar a pensar que realmente hay un temor disfrazado por ahí señores muchas gracias eso es lo que tenemos la última noticia esperemos que en los próximos días todo esto se resuelva de lo contrario descrédito total para Tyson Fury es la realidad quiero enviar un saludo a mis amigos Moshe Alarcón a Chris Lamere Edition y a mi amigo Eduardo Dufao los tres asiduos participantes de las directas dominicales de Money Boxing Channel a la cual invito a todos ustedes muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha ahhh ahhh Gracias.